Bueno chicos en este video les voy a enseñar como hackear Racing Fever con Gamehacker Es necesario que sean usuarios root Listo vamos a empezar con el video Bueno para descargar Gamehacker lo dejaré en la descripción del video Y vamos a proceder con el hack Entonces vamos a hacerle primero a este Entonces vamos a escribir el precio del carro Como pueden ver el precio del carro ha cambiado Entonces lo único que procedemos es a comprar Ahora podrán darse cuenta las monedas que tengo a continuación Y mirar cuanto vale meterle cada cosa al carro Entonces podemos comprar ya este El que nosotros queramos Y jugar Y listo chicos esto es todo En la descripción del video dejaré la APK para que descarguen Gamehacker Y hasta la próxima